Ya está todo, chicos, ¿están listos para grabar? Sí, espera, ¿qué nos falta? Sí, ya viene. ¿Eh? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo así? Ah, hola chicos, ya llegué. Bien, todo listo, empecemos. ¿Qué hay chicos? Bienvenidos a una nueva emisión de G-Found Radio. Soy Arano Axel y estos son mis compañeros. Hola, soy Vale. Hola G-Found, yo soy Edu. Hola, soy Amarillo. Hola chicos y chicas, yo soy Luciano. Conocido por el canal Ondas, pero más conocido por el Yuki Azul. Ok, en esta emisión del podcast G-Found Radio queremos hablar sobre lo más reciente en esta fase de gorilas. Naturalmente, el deluxe box set Humans, que incluye las nuevas canciones, y por supuesto, hablaremos sobre Garage Palace, el visual y el single como tal. Entonces, palabras con que describirían estas canciones adicionales. Decepción. ¿Qué llamativo? Pues bueno, voy a empezar a dar mi opinión general sobre estas canciones. Usualmente, yo estoy maravillado y siempre espero lo mejor. Espérenme, espérenme, espérenme. Pues sí, en efecto, las canciones no son malas. Sin embargo, yo tenía expectativas, gran error, de lo que podría salir en estas canciones adicionales. Y sí, bueno, qué tanto puedo esperar si son lo adicional a lo adicional, porque ya habían salido la extensión de deluxe. Y ahora el deluxe box set Super Mega G-Found Pack también. Y pues yo dije, bueno, quizá este material es nuevo. Y son, entre tanto demos y potenciales singles, que van a ser igual de prendidos que Garage Palace. Y bueno, yo podría decir que cuando menos cuatro canciones ahí me agradaron. El resto no los veo para ser añadidos a una versión de Humans. Como un sides, sí, y podría interpretarse que es como un sides unido al mismo álbum, pero... Si tomamos estas canciones como un conjunto que podría defenderse y pararse por sí mismo, no lo creo. Las veo como un grupo de canciones muy débiles por sí mismas. Yo, en mi opinión, pienso que el término Super Deluxe no concuerda con lo que nos está dando. Sí, la forma en que viene es muy linda. Las portadas de los discos, la cajita, la caja que porta todo está bien. Pero en realidad no disfruté oírlo. Tal vez una que otra canción en realidad sí me gustó. Pero es un me gusta de... Ustedes saben. Me gusta, pero no es algo que yo oiría porque quiero oír en cualquier otro día. Y bueno, en realidad yo sí esperaba mucho. Pero generalmente siempre quiero encontrar el lado positivo de todo y en este momento me es muy difícil. Sí, creo que el problema en esta ocasión fue esperar algo tan bueno como los compilados de B-Sides que tuvimos en las fases anteriores. Y el hecho de que no hubiera un compilado para la B-Sides de la fase 3, la última fase. Entonces esa expectativa se fue cargando sumado a la decepción que muchos tuvieron con las canciones en general de Humans. Y lo que yo pienso es que solo vamos a tener un buen compilado de B-Sides, una buena colección de B-Sides, si el disco es excepcional, el disco que oirás ha en esas fases es excepcional. En este caso, como los otros dijeron, hay canciones buenas, pero en general no pasan de demos con ideas interesantes. Y un poquito decepcionado me encontré, pero saqué algunas canciones que me gustaron. Bueno, lo que yo pienso de este álbum, en lo personal sí me gustaron las canciones. Pero creo que hubieran quedado mejor en un side o incluso en el nuevo álbum del que está trabajando Alvarn, que es como un default. Pero no, es decir, para lo que es, no creo que quede. Creo que queda mejor en otra cosa. Y creo que eso también, al nosotros esperar, bueno, tener mayores expectativas por lo que nos mostraban, por ejemplo, Garage Palace, y, o sea, tú escuchabas la canción y decías, ah, bueno, entonces esa es la calidad con la que van a venir las canciones en el Super Deluxe. Y no son malas, pero obviamente no hay comparación. Bueno, en realidad a mí, en mi vida, siempre me ha funcionado bien nunca tener expectativas en todo, ¿no? En películas, en libros, en series, en lo que sea, porque toda la gente se emociona, ah, va a llegar esto, va a ser genial, y cuando lo ven dicen, ah, pues es malo y eso. Y como yo nunca me hago expectativas, al final me termina gustando. Pero, en estas canciones extras, la verdad, me siento muy decepcionado. Y muchos, o sea, los llegamos a ver como los sites, ¿no? Y yo digo que no queda porque, la verdad, yo soy muy fan de los sites, de G-Size y D-Size. De hecho, muchas canciones de esos discos están en mi top 10 de las canciones de Gorilas, en mi gusto. Y no tengo ninguna canción que poner ahí. Puedo rescatar unas 3, 2 a lo máximo y más o menos, no es que las vaya a escuchar muy seguido. Pero, sí siento una gran decepción del mal trabajo que le hicieron a esas canciones. De hecho, viendo como atrasaban y atrasaban y atrasaban la salida, yo creía que, que por lo menos las iban a trabajar bien, ¿no? Como lo fueron los otros sites, porque los otros sites por lo menos tienen canciones completas, terminadas y bien hechas. Y estas son simplemente demos, nada más, en su mayoría. Lo que pasa es que son muy, muy repetitivas. Ese es el problema de que, del, de, bueno, hay un problema ahí que, que mucha gente se emocionó aquella vez que alguien, que, que Daemon había dicho que tenía muchas canciones. Muchas canciones para, para esta fase, que había tenido 40 o algo así, dijo. 50. 50. Ey. Mucha gente se emocionó, pero yo no me emocioné porque yo sé cómo va de esto, ¿no? A veces la gente confunde canciones con canciones completas y terminadas. Pero a veces, a esas, entre comillas, canciones, más bien son como pistas o sonidos no trabajados. Y ahí está, ahí está el resultado. Imagínate que, que de esas canciones extras que vinieron en, en el Super Deluxe, este, sean poquitas de esas 50 canciones. Y si de esas pocas canciones que pusieron ahí son malas, imagínense todo lo que les sobró. Al ser, no digo pésimo, más bien, no es que sean pésimas, es que no están trabajadas. Son ideas que quedaron flotando, nada más. Sí, exacto. Yo me las imaginaba más para un Sides, pero que dijeran que era Sides. Y no es como si pudiera decir algo, porque, si no me equivoco, y creo que sí es muy obvio, este es el primer álbum, ¿no? Al que le hacen tantas modificaciones. Retrasos. Sí, sí, pero me refiero en cuanto a adiciones de canciones. Oh, sí, sí. Claro, y, o sea, y yo no sé cómo interpretar esto. En cuanto a los tracks, o sea, pon tú que fueran a decir, pues vamos a agregar el Sides al álbum, pero que lo dijeran. Para que entendiéramos por qué la calidad difiere tanto entre el primer grupo, el segundo y el tercero de canciones, ¿no? Entonces, sí, no puedo decir mucho de, no, sí, yo estoy decepcionado, porque, pues, como tal, no son malas canciones. Son muy buenos demos, son, sí tienen potencial, se pueden trabajar mucho mejor, y yo, yo pienso que son versiones no terminadas de canciones que pueden sonar mucho mejor, pero que se mantuvieron monótonas. Y, sí, mi decepción se debió, no a la calidad, por sí misma, de estos, sino porque están siendo incluidos. En el álbum. Y, además, no, o sea, están incluidas en el álbum, y, aparte, como parte de las otras canciones que ya están en el álbum, pues, o sea, no puedes comparar una con otra. O sea, yo sí me imaginaba que era chido que volvieran a sus raíces, ¿no?, con canciones así, pero, pues, cuando menos esas canciones o no fueron lanzadas de plano, o se mantuvieron en un sides. Pero estas están incluidas en el mismo álbum. Entonces, mi decepción se debió a que yo esperaba algo mejor, sabiendo que iban a incluir una versión de DRAM de Andromeda, la cual sí oímos antes, y Garage Palace, que se nos reveló. Y, bueno, esas, pues, súper energéticas, ¿no?, en comparación al resto. Y las otras, nuevamente no son malas, pero es como cuando ves publicidad engañosa o algo así. O sea, sé que no aplicaron eso, pero yo esperaba que incluyeran canciones así de completas como el resto. Ajá, o sea, y pon tú que en otra ocasión, si dicen, vamos a incluir demos no trabajados, potenciales canciones para el álbum, de potenciales canciones para el álbum, pues ya uno, uno ya sabe qué esperar. Y aparte, vamos a incluir un, uno o dos singles más. Ah, pues, qué chido, ahí ya entiendes, y no esperas que sean canciones como las que salieran en Humans, porque además de todo esto, de por sí, con la primera parte de Humans, yo esperaba canciones, más canciones prendidas. Esperaba un algo que hasta la fecha no sé qué es, que se le agregara a Humans, y lo esperé para las canciones del Deluxe, y lo esperé para estas canciones del Super Deluxe, y pues nada más nada. Entonces, por cuarta, quinta vez, no sé cuántas lo he dicho, las canciones no las considero como malas, pero creo que nos hicieron esperar algo diferente. Yo, con respecto a lo que mencionaste sobre publicidad engañosa, entre comillas, yo, yo difiero contigo en eso, porque no puedes llamar a algo súper deluxe, y no esperar que tus fanáticos esperen algo genial y grandioso. No, no puedes llamar a algo que está muy débil, tan poco estructurado, porque, o sea, es que en sí yo siento que no puedo perdonarle esto a Damon Albarn, alguien que todos sabemos que es un genio musical, obviamente no es un dios, y no voy a decir que no puede tener errores, pero creo que hasta él mismo sabe qué es lo que se tiene que esperar de algo que se llama súper deluxe. Y no voy a decir, ay, todas las canciones son malas, porque no lo son, solo no son algo que yo disfrute. Y, bueno, pienso que sí, obviamente la versión de Andrómeda que se incluyó en el súper deluxe es muy buena. Incluso platiqué con Alan que si se hubiera llegado a mezclar esa con la versión que salió en Humans, hubiéramos tenido una canción aún más asombrosa. Y el 2D Special, bueno, a mí me gustó mucho. Y, bueno, ni hablar de Garth's Palace, a pesar de que no es un género que yo escuche con regularidad, es disfrutable y el visual me atrajo mucho, pero sí, no es algo que yo llamaría súper deluxe, realmente. Sí, es que tiene que ver mucho con las expectativas que tuvimos, en este caso, que nos hicieron tener. Y en cuanto a los gustos, porque obviamente si no te gusta The Fall, no te van a gustar estas canciones. Porque tienen como ese toque bastante familiar. Yo tengo comentarios de eso. Me da algo de coraje que Damon Arvan haya hecho un buen disco como The Fall en una gira en poco tiempo y no pueda trabajar bien estas canciones, entre comillas, para el súper deluxe, ¿no? O sea, más o sea, algo en cuarenta, si te van a vender algo físico y súper deluxe, pues obviamente tienes que trabajar bien las canciones. Y The Fall, que salió como un principio, como algo digital, algo como así, este mejor trabajado que eso. Además, algo, bueno, mientras platicaba Alan, sobre la decepción, no, a lo mejor no tanto de lo que esperábamos mucho. Más bien, a lo que Gorilla siempre nos mantiene, este, nos mantiene acostumbrado, ¿no? Porque las canciones que quedaron afuera de Demon Days, o sea, Deep Sides, están bien y bien trabajadas. Que quedaron afuera de Gorillas, Deep Sides, están bien y bien trabajadas. Y esas que quedaron fuera de Humans, simplemente siento que nos dieron sobras, la verdad. Ajá, deberían estar más fuera todavía. Sí, ahí, yo creo que sí es cierto, debieron haber quedado ahí, fuera. Como, las habría apreciado más como canciones liqueadas que no salieron. Es que, sí. Como lo que son, un site. Sí, lo que dijeron de The Fall, sorpresivamente no lo pensé. Yo, The Fall, adoro ese álbum, porque, ¿qué creen si es un álbum? Y, sí, tienes razón, o sea, The Fall está lleno de tracks muy buenos. Ponto que, ignorando a Cyril Jarrell, pues muy seguramente Damon no tuvo su razón para hacerlo. No voy a lamer botas, pero, o sea, alguna razón debió tener, porque el resto de las canciones fueron muy buenas. Cada una fue un instrumental, cuando menos, que se podía disfrutar. Y, en esta edición de Humans, claro, hay cosas buenas, pero hay otras que se ve que fueron muy, muy experimentales. Y que se quedaron en etapa de, de, de construcción. O sea, se quedaron en obra negra, como suelen decirse. Y, y no se pulieron. Y, y no se les sacó lo mejor que se les podía sacar. Y, pues, así como, hay una chingada. Besides under construction. Ajá, 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 entendieron él. Bueno, entonces. Ay, sí, sí, o sea. No es que me sienta culpable por el simple hecho de decir que no me gusta, porque, claro, si no me gusta, puedo decirlo. Y, pues, el artista está ofreciendo su música, tú decides si comprarla o no. Sin embargo, siendo parte del álbum, y no de un Sides, yo considero que debería estar mejor estructurado todo. Sí, eh, siguiendo un poco de lo que decían, eh, creo que Edu, Gorillaz puso la barra muy alta con sus discos anteriores. Entonces, es natural esperar que incluso los V-Sides, o que dan parte de los V-Sides, sean canciones muy trabajadas. Incluso las canciones que se consideran demos de otras canciones, como el caso de People, que es el demo de Dare, que son canciones que están tremendamente estructuradas y servirían como sus propias canciones en el Dream on Days. Se nota por qué razón no lo pusieron, porque no alcanza a tener la consistencia de esa canción, pero sirve como una versión propia, como el caso de Andrómeda y la versión especial con Dram, que tienen más participación. Y, con respecto a lo de que sea publicidad falsa, que se llama el Super Deluxe, yo lo pienso más como que en esta fase tenían que asegurarse de vender muchas copias en distintas ediciones, y en cuántas ediciones sea posible, en cuántas primas, como seis. Se nota que acá pudo haber una presión por parte de Warner por vender mucha cantidad de copias, y, bueno, en estos tiempos, las discográficas, si bien no están perdiendo dinero, aunque quieren hacerse los que no están ganando mucho, se nota que quieren exprimir al máximo sus artistas, aunque no tengan un material que realmente valga la pena. Entonces, capaz que Dram se vio presionado frente a eso, y ante la necesidad de los fans, que siempre, y desde la fase anterior, querían B-Sides, siguen queriendo B-Sides. Lo cual no significa que aceptemos cualquier cosa que nos den y decir que hay que darle tiempo. Sí, para discos anteriores como The Fall, que no fueron apreciados en su momento, y que ahora, cinco o seis años después, lo están apreciando y eso me parece genial, no pienso que vaya a ser el caso con estas canciones, porque en muchos casos son loops, nada más. Y quizás, no sé, leímos jugueteando con los sintetizadores, viendo qué sale, pero sin darle una forma realmente, como en el caso de Colombians. Bueno, siguiéndote un poco el rollo con eso del dinero, quiero tocar un tema un poco fuera de las canciones, sino del disco así, físico. Este, se me hace también, fuera de las canciones, un paquete muy decepcionante también. Porque, a comparar con el precio, se me hace que están dando poco. El que te vendan, ¿cuántos dólares estaba? Como 300. No, 300 dólares, algo así, en mi país, México, estaba a 10 mil pesos, y es mucho dinero, o sea, estamos hablando que con eso yo me puedo comprar, qué sé yo, un PlayStation 4 y me sobra. Para una caja con varios viniles, y todavía dijeras que estuviera bonito, pero en sí, las imágenes como las pusieron y los filtros no se me hacen muy llamativo, sí, te viene con el libro de arte, pero siento que te conviene más comprar el vinil con el libro de arte, que esa versión. Y yo quiero comprar una versión que había salido de Dark Punk, que habían sacado algo igual con su disco anterior, que era también un box set, y ese estaba muy bonito, te venía vinil, pero aparte te venía como unas pequeñas hojas de arte, muy bonitos, bien estructurados. Yo creí que iban a sacar algo más o menos así, pero al ver algo que sacaron, no, o sea, siento que que no vale la pena comprarlo. Que a lo mejor solo para los coleccionistas muy fieles, pero por esa cantidad de dinero siento que te puedes comprar cosas mejores. Sí, sinceramente a mí tampoco me gustó cómo pusieron el arte en esos discos. Vieron la parte del centro de los discos, trae cierto arte, cuando ponen las fotos con colores invertidos, que incluso aparecieron en las primeras remeras o camisetas del merchandising del tour de Gorillaz. Capaz que hubo gusto personal, pero sinceramente para mí queda horrible. Sí, y es que están horribles. Creo que el precio es más porque viene autografiado. Y es donde tú, y es donde dice, donde habías comentado que sí es cierto, que yo me pongo a pensar eso, ¿por qué la necesidad de sacar eso? Y viendo, a lo mejor se querían prevenir lo que pasó con la fase 3, ¿y cómo harían eso? Si bien no sacando una canción, un super éxito que vendiera mucho, por lo menos sí vendiendo a lo mejor versiones más caras, mucho más caras. Claro que eso no quita que pudieron haber hecho algo mejor, que pudieron haber hecho un setbox mucho mejor. O como mínimo, poner mejores imágenes, mejores ediciones a cada uno de los vinilos. Claro, teniendo tantísimas imágenes que había hecho Jamie, incluso antes de que ya saliera el disco, tiene un... debía tener una bóveda llena de nuevas imágenes que iba a ir lanzando a través de la fase, y no tendría que haberse las guardado tanto, porque ya para el punto en que tenían que imprimirlas y mandarlas, ver cuántas tenían que hacer, ya a eso no le van a poder cambiar, porque si no, cada... como si dice, tiraje de copias de esta super edición, no le iban a poder cambiar del arte que ya tenían. Y tuvieron que reciclar un montón de que ya vimos un montón de veces en las redes que usaron. Exacto. Y yo invito a la gente que nos está escuchando que vea... que entra a YouTube y vea el setbox de Daft Punk para que vea... para que vean que así debieron haber hecho mejor. Que en ese... que te vieran... que te dieran, no sé, dos vinilos, uno con Humans, con las canciones de Humans y otra con las extras, y varias cosas que dieron ahí, o sea, varios... varios... este... papeles de arte, te venían... este... cositas, o sea, muchos adornos, no simplemente... discos... muchos viniles y necesariamente con mal arte y el libro... el libro de arte, porque no importa mucho porque lo puedes comprar por separado. Ajá. Yo... me imagino... nuevamente esperando lo mejor de lo peor. O más bien, yo espero y me imagino con... tocándome el corazón, eh... que... quizá dejaron esto a cargo de la persona equivocada y o... hubo una complicación con el tiempo en cuanto al boxset, lo cual, pues, no debería pasar, porque sí, se me hizo muy raro, o sea, yo en cuanto a esto no soy un experto, no soy un todólogo, pero... pero sí, se siente algo muy raro con la estructura del boxset y con el arte y con los vinilos y... tenía que ser otra cosa que no fuera esta. Porque... algo... algo debió pasar, no sé, no sé. Muy, muy seguramente se quedaron, pues, pon tú un pequeño diálogo. Bueno, ya sacamos Humans, ya sacamos Humans Deluxe. Yo me voy a concentrar ya en mis cosas, sí, yo también. Oye, pero todavía tenemos que hacer esto. sí, pero ya hicimos un chingo de cosas que nos puede faltar para esta otra última cosa. Pues ya no hay que echarle tantos huevos como en las anteriores porque ya lo hicimos en lo anterior y... y aquí, pues... para qué vamos a... Es curioso eso que... eso último que decís porque yo veo para el final de esta fase, bueno, en realidad no termina todavía porque falta el año que viene que salga la serie y todo, pero lo que notas es que están aprendiendo sobre... sobre sus errores de esta misma fase porque, ponéle, salió Sleeping Powder que fue como una redención para 2D que no había tenido tanta participación en Humans y a todos les encantó. Y últimamente yo estuve siguiendo mucho lo que es el merchandising, o sea, las remeras, todas las cosas que venden en los puestos de los recitales y yo veo que mejoraron mucho los diseños de las mercancías. Yo me... Ahora, esa que sale ahora me la quiero comprar cuando pasen por Argentina. Como que, si bien puede que ya estuvieron poniendo menos ganas para... Porque, bueno, estuvieron haciendo un montón de cosas. Yo veo que están mejorando un montón de cosas y eso incluso me da esperanza a que, sumado al hecho de que estrenaron una de las canciones de Fall 2.0 que van a sacar quién sabe cuándo, me da esperanza que ese disco pueda llegar a ser mejor que Humans o al menos de la calidad de Fall. Sí, algo más experimental, ¿no? Sí, cierto. Nada más quiero dejar algo en claro siquiera de mi parte. El hecho de que opine esto de lo último del box set no cambia para nada que el resto esté muy bien. O sea, porque lo que es conciertos, merchandising y el resto de canciones, oye, pues sí, están haciendo todo por resaltar con esta nueva fase y qué bueno que no lo hacen justo como lo hicieron antes, qué bueno que le estén dando una identidad nueva a esta fase naturalmente. Aunque, claro, en estas canciones adicionales del deluxe box set yo bien emocionado, ah, qué chido suena como los samples de antes de Gorillaz y todo, pero, pues fuera de eso esta fase definitivamente tiene su propia identidad y es su propio mundo y el hecho de que opine esto de las canciones del super deluxe box set no quita que el resto sea muy bueno. Nada más. O sea, mientras Luciano hacía eso se me prendió el foco. No, sí, claro, este, por ejemplo, yo adoro mucho la fase 4, yo adoro el álbum Human, yo lo escucho mucho y todo lo que está haciendo Jimmy también, yo lo adoro y no quita que porque este box set sea una masofia, una asquerosidad que tiene muy pocas cosas rescatables, quita que que sea una buena fase. Bueno, yo creo que esto da apertura para que podamos hablar un poco de canción por canción, pero a su brevedad. Sí, comentarios cortos. Sí, porque bueno, no creo, o sea, yo creo que ni las canciones nos dan para decir cosas muy profundas que digamos. Ajá, por ejemplo, ya empezando por Long Beach, que esa sí nos gustó a todos, ¿no? Fíjate, esa es una de las pocas canciones que tengo rescatable, desgraciadamente, en mi opinión, creo que a la mitad pierde, no sé, su ritmo o algo especial, pero sí, sí me gusta, al principio nada más. Empezó muy bien. Para mí es más larga de la que tendría que ser, como que hace un loop directamente y por eso dura 3 minutos, 22, si no duraría un minuto y medio o dos a lo mucho. Ajá. Ay, sentí feo con esa canción porque cuando la escuché, dije, cuando recién puse a escucharme las canciones extra, empecé con Long Beach y cuando la escuché, dije, oh, esto suena bien, esto va para bien, pero es como cuando entras a ver a una película y empieza muy bien y después dices, ah, desperdicié mi dinero. Bueno, no gasté nada en esto, pero... De ahí sigue Colombians. Ay, qué asco de canción. A mí no me ha por eso tan malo, lo siento mucho por los colombianos. Exacto, no es nada personal con los colombianos. Son buena gente, Vivieta y La Fea, de ahí va a ser mi voz de Chudi. No, no es cierto. A mí la verdad la única que no me gustó pues fue la versión de Chisma y Color. Todos los demás sí se me hacen pasables. Recapitulemos en nuestro primer podcast de la fase 3 cuando estamos hablando de The Fall que estábamos riendo en un momento de que este... Damon había hecho un álbum con un iPad y que después iba a ser, no sé, un álbum con un teléfono. Cosa curiosa porque después salió Out of Body que empieza con casi como marcación de teléfono y tenemos Colombia que es una canción que hizo con un globo. ¿En serio? La hice con el globo. No sé, no tengo idea pero suena horrible. De hecho, se me olvidó borrarla de mi celular porque de verdad no soporto esa canción. Me fastidia, suena muy fastidioso. Suena apena. Me gusta porque me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama? Spider of the Space Doves? ¿Es en el pop? No, 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 no. Parrish. Ah, pero es que hay una que dice como como spider y no me acuerdo cómo se llama. Se me acaba de ir. Y también es como muy puro ruido, ¿entiendes? Sí. Y yo pues la verdad no tengo problema porque me recuerda a eso. Ajá, sí, Joplin Spider. Ajá. Y pues me recuerda más o menos a ese toque y por eso no tengo problema con ella. Después sigue Duets. Duets. Esa sí, me encantó. Duets era como un pequeño brillo de luz pero apenas estás entrando la onda y se acaba. Yo me acuerdo que estaba escuchando esa canción después de Colombia es que dije qué asco de canción. Después siguió Duets y dije oye, esa está bien, esa me agrada y apenas voy entrando la onda y ya se acabó y yo, ¿qué? ¿Ya? Sí. Las canciones que las tienen durar más tiempo duran duran dos pedos y las canciones que no tendrían que duran tanto duran tres años. Ajá. Pero me encanta porque de ahí siguió Might Not Float y eso también me encantó. Uy, bueno. Pero, como dije al principio, ¿cómo utilizaron ese mismo sample de sirenas y botellas rompiéndose o algo así? Lo que suena al principio. Sí. Lo utilizaron tres veces. O sea, esta canción es como tres canciones en una. It's not Float. La Circle of Friends, Moments y... no sé, alguna otra más. Es que sí, eso sí te lo tienes que esperar porque si van a poner una versión alterna de Andromeda y de She's My Color, que finalmente es como reutilizar una canción completa y solo cambiar de las líricas, pues, que usen los ambos. Duets. Incluso Duets se me hace muy parecida a Ticker Tape. Y dirías que, bueno, como te estaba diciendo antes de la llamada, esa canción la disfruté porque se parece mucho al Synth Pop, Synth Wave, me dijiste, que usa un artista con el que colaboró Damon en una canción titulada Blue. Ah, sí, la que grabaron para los Kong Solar Studios, una cosa así. Claro, no recuerdo el nombre del artista y me convendría mucho recordarlo justo ahora porque sí, sí vale, sí me gusta mucho esa canción. Vale la pena escucharla y siento que está ahí. Incluso tiene el auto-tune, auto-tune, como en esa canción. ¿Tiene la qué? La canción esa en la que colaboró Damon tiene auto-tune como en Duets. Claro. Siento que Damon sí, bueno, no, igual y no, él ya conocía el género, pero siento que se inspiró de esa colaboración para añadir a Humans. Bueno, esa canción me gustó por eso. Ya después que sigue, este, My Night Float, dijeron con... No, sigue de... De My Night Float sigue grilling with the space. No, no, pero de Duets sigue My Night Float. Es la que estamos hablando. Hicimos una mezcla más o menos. Debieron mezclarlas para que duraran más. No, sí, pero sí, sentí gacho, esos fueron los dos minutos más cortos que he sentido en una canción. My Night Float, no sé qué opinas, la verdad. Pues a mí me gustó. Sí, está bien, está como muy fiesto ahorita. Ajá. Después sigue... ¿Cuál dices, Karen? Grilling with his face. Para mí es como una especie de owner to Arizona. Sí, ese estilo callejero, oscuro, pero también sufre de lo mismo que otras canciones que ya estuvimos hablando son muy repetitivas para mí. No hay mucho cambio. No hay una... Algo al... Un punto al que se esté llegando. Y fíjate que eso se me hace muy raro de Damon, ¿no? Que siempre nos acostumbra a que si algo va a ser lineal, va a tener cambios. Y se me hace raro que nos ofrezca ese tipo de canciones que no tienen muchos cambios. Se me hace raro de él, ¿no? No, no, no. Lo que había dicho de la fase 1 sobre los... Este... Las canciones que son demos y demás y canciones que no son demos y que son canciones por sí mismas pero no salieron porque son solo instrumentales. Bueno, esta... Esta sí es una instrumental toda, ¿verdad? Según recuerdo. y se saltea. Bueno, no. Esta... Esta la sentí como una canción estilo demo pero no tanto porque es muy instrumental y muy ambiental. pero... Toma el mismo estilo de las canciones de antes como... Como la canción que luego pones en... De fondo en... Nuestros videos la de... O sea que... Es que olvidé ese nombre pero... O sea, canciones que no salían como Gore Beaten, Mr. Softies, Balloon Race. Bueno, sentí esta canción como el representativo de todas esas canciones pero de esta fase y me gustó por eso porque yo disfruté mucho de esas canciones que no salieron. Pero de haber sido incluidas en Gorilas y así pues no les habría tenido el mismo aprecio porque las estoy apreciando... Las estoy apreciando en comparación a las canciones que están en ese álbum. Pero si de plano... Si de plano son canciones que no salieron y no las estás comparando a nada pues... Te da más chance de... Apreciarlas. Sí, siendo redundante apreciarlas por lo que son individualmente. Pero como parte del álbum no las consideré buena adición. Ahí podemos pasar a Changer la versión... Charger. Eso, mujer. Que... Es la versión alternativa con... ¿Con quién? Eh... Pauline Black. Eso no importa justo ahora. Bueno, la cosa... Yo directamente ni la incluí cuando la descargué a mi cel. Parece horrible. No, hubieran visto mi cara cuando estaba escuchando esa canción. Primero, así como decepción, ¿no? De que... No haber escuchado a... a... a Grace Jones, ¿no? Pero dije, bueno... No entendía de qué iba el rollo. Y después escuché a Tudy y dije, ah, es como una versión pero sí, Grace Jones. Pero... ¿Tiene un colaborador? ¿O cómo va a ser la onda? No sé. Estaba escuchando, yo estaba en la onda. Y de repente escucho la colaboración y me puse una cara de horror. De fastidio. Porque literal siento que agarraron Changer, quitaron a Grace Jones y le encimaron así una voz así a lo wey. Es como si yo estuviera editando y tuviera un audio y por accidente puse un audio que no. Y así, es que no queda, no queda, no cuadra. Sientes que son dos audios muy diferentes la canción y la colaboración. es más, siento que tengo un audífono escuchando una canción y con otro audífono estoy escuchando otra. Así de horrible está la mezcla. Siendo muy inclusivo y... y... y viendo... lo más positivo de todo esto. Yo... pienso que esta persona ha de tener su estilo y pues Damon dijo no, pues he visto tu trabajo y me gusta lo que haces. Colabora en esta versión de... en esta canción porque creo que para eso no determinaban quién iba a cantar qué versión iba a ser la definitiva o si iba a ser una versión interna. Pues... Ay, no sé, no puedo justificar esta canción, la neta, por más que quiera. Siento que... lo que sea que hace buena la música de Pauline Black a quien no conozco no tengo el gusto de conocer su música pero siento que sea cual sea su mejor canción o su mejor trabajo o proyecto debió haber proyectado eso aquí y no hacer eso porque eso no es cantar y pues, o sea, cuando no cantas bien te sacan a la chingada de un show de talento o sea, y el instrumental es bello es hermoso Chudy, pues ahí ahí va, ¿no? Dios mío esa voz no 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 seguramente tenía buenas intenciones pero no sí mira, seguro dona su sangre dona la fundación de huérfanos todo el pedo igual igual y si la conozco pues me salva la vida no sé hay cosas que sabes que debes hacer y cosas que sabes que no debes hacer en la vida hay veces en que tienes que declinar una oportunidad no sé es que a mí sí me gustó la colaboradora pero considero que la canción no estaba como bien editada se podría decir muy bien mezclada pero creo que si la hubieran incluido en la versión normal hubiera quedado bien bien mezclada obviamente no pero Dios bendiga la versión original con Grace Jones ahora para quitarnos este mal sabor de boca pero en el oído se han visto los memes de do y don't así de cómo sí hacerlo y cómo no hacerlo sí entonces este versiones alternativas do la versión de drum de andromeda don't la versión de chargers de fowling black o sea bueno pasemos andromeda hermosa bella preciosa chula versión de andromeda mejor que la original no a mí sí me gusta a mí sí me gusta más que la original no estás mal estás muy mal mujer no no es cierto en los comentarios ataquen a Karen por favor no prosigan bueno prosigan es que aunque esté bastante repetitiva está muy buena está muy bonita y suena súper me recuerda a Don Stone es que está súper hermosa de pura casualidad Lugi de pura casualidad no sientes que esa la apreciaste más en vivo cuando la escuchaste en vivo pero si todavía no la vi no pero en ajá en video en video en la de Andromeda Andromeda como dijiste pero tocaron esa versión en vivo más o menos sí terminando la primera versión empezó la de Dram y creo que sí suena suena mejor ¿no? que junten las dos versiones es que yo creía desde un principio que así iba a ser yo creí que iba a ser Andromeda pero con el agregado de pero no o sea fue algo muy diferente bueno no tan diferente y yo creo que la versión que tocaron en vivo está mucho mejor y es más cercana a lo que yo creía que iban a ser sin embargo es muy buena sí porque me encanta esa instrumental sí es muy buena pero desgraciadamente hubiera quedado mejor la versión en vivo para mí es como una es más como una especie de remix de la canción no se siente tanto como una canción de gorilas y eso de por sí es algo difícil de definir que es una una canción de gorilas pero para mí es como vienen todos esos remixes que han estado saliendo de todos los singles pero para mí suena como eso pero igualmente suena mejor que cualquiera de esos remixes y suena como una canción muy salida de los 80 pero directamente de los 80 no de esta época que fácilmente podría que fácilmente podría conocer por gustos de mis papás o sea no en un mal sentido claro yo en mi caso la música escuchan mis papás y así respetable ¿no? entonces la vibra que transmite es muy buena todo el rollo pero es de esas canciones para mí es de esas canciones que disfrutas mucho más en vivo porque el en vivo tiene cierto transmite cierta emoción siento cierto ajá tiene tiene su propio ambiente que en una versión limpia en un radio edit ni en sueños va a tener entonces si ese es el tipo de canción que en vivo es 100 veces mejor pero no le voy a quitar crédito a la original versión limpia es está bien para mí bueno entonces pasamos con Bastard and Blue Vaya Shonen versión de Jason Special híjole a mí me gustó cómo canta me encanta a mí me da igual o sea está bien la canción pero no es una canción que voy a escuchar para mí es no sé si se aguardan uno de los teasers de Plastic Peach que salía el Lighthouse el faro de noche y en ese teaser se escuchaba como una música tipo del Medio Oriente y al final de ese teaser se empezaba a escuchar la voz de un cantante arábico o algo así para mí es exactamente eso quitando que no es tan música arábica pero sí obviamente la participación de la cantante capaz se la imaginan más como parte del soundtrack de Monkey Journey to the West no sé pero sí hizo un buen trabajo esa colaboradora yo me acordé qué fue lo que más me decepcionó y lo que más esperaba en primeras cuántas canciones fueron en la versión original de Humans unas 26 11 no manches la original ok teniendo Humans Humans Deluxe Humans Super Deluxe yo en esas tres partes esperaba con toda mi alma que por el amor de vivas hubiera una siquiera donde Nuru cantara o sea tuvimos Gorillaz Demon Days Classic Bitch tristemente no pero pues debieron haberlo enmendado aquí Nuru cantando o sea ya sé igual y Damon encontró la voz en Nuru entre varios de las artistas pero dijo híjole pero es que le quiero dar crédito a este artista por haber colaborado y no por y no por el hecho de que Nuru sea un personaje real no real fingir que no existe y que no le dio su voz y quitarle el crédito al artista que colaboró o sea pero de cualquier forma crear poder crear la ilusión de que Nuru con alguna de las voces aunque de por sí se escucha en Moments por un momento y es que si no yo de verdad esperaba eso porque bueno Russell siento que es chido para rapear pero no más no se anima a Remy Murdoch no tiene esperanzas Judy pues cada que sale por el pan canta a Murdoch ya lo hemos escuchado cantar y canta bonito nada más que no aparecían su voz no pero es que Nuru si tenía que cantar no no piensan eso no querían no esperaban eso entre las millones de cosas que esperaban no esperaban eso y ya no se habían dicho habían dicho que iban a cantar los personajes pero pues quizá no no de modo literal probablemente solo lo dijeron de forma de que ya saben como que se les diera una voz es decir que se les hiciera notar además ya sabremos cómo son Damon y Jimmy no sí vamos a hacer un concierto en la luna ándale ahí todos los fans no manches sí van a hacer un concierto en la luna ya lo dijeron así como Metallica que hizo su canción en la Antártica así qué loco asistieron como siete estaba dando una voz de cantar en una canción en una siete pingüinos siete pingüinos tres o cuatro tres o cuatro y en la luna iban a ir tres marcianitos cien por ciento real y los Space Monkeys ah sí bueno nos podemos y van a hacer remix van a hacer remix reggae de las canciones de humans ay no manches bueno va Carnival ah totalmente una gran 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 versión yo soy a lo que he visto comentarios de los anteriores videos para gente no le gusta Carnival o no es una de sus favoritas o no es una que escuchen mucho yo sí a mí me gusta a veces estoy en el transporte y digo ah te doy ganas de escuchar la canción me la pongo a escuchar y esta versión es mucho mejor porque no le quita le suma es tal cual la canción solo que eso que le suban es o sea es genial y yo no entiendo como le cabe la cabeza a Damon viendo que hay muchos colaboradores y hay una canción donde si está 2D y lo quita siendo que es una gran parte a lo mejor a lo mejor quería que sea más protagonista el colaborador ¿no? pero esta canción esta versión está mucho mejor y hubieran la hubieran dejado la versión final del disco muchas razones es que ¿sabes qué? siento que hay canciones donde 2D se debía estar y canciones bueno no no en realidad no o sea siento que hay canciones donde en las que 2D sí debía quedarse y otras en las que no por ejemplo en la de Out of Body se me hizo bien pendejo que así va bien chido la canción así por su propia es mi parte favorita cuando canta 2D es como la cerecita del pastel ajá sí a mí me gusta mucho esa parte pero bueno por lo menos te la quitaron en vivo ajá es como no 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 o sea para mí la voz de Judy se merece más su lugar en esta que tú dijiste el carnival que en Out of Body no te llamo o sea a ti a ti a mí me gusta mucho esa parte sí me emocionaba ¿cuál sigue? sí a nadie le importa sigue Five Wells in a Dream uy la canción del supermercado a mí me gustó mucho también me da igual esa canción me da igual no se me hace buena ni mala me da igual sí es es intrascendente pero suena lindo sí suena bien suena bien si estás en el mercado en la área de jabón ¿a ustedes no les sonó a a Everyday Robots? no 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 para nada Alan para nada no 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 perdón perdón se me fue la onda este se me fue super fue la onda no a mí me sonó mucho a ambiente de Spoons cuando colaboró con 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 los músicos del Mali no 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 escucharon esa de Mali Music las dos canciones que nunca lo tenía escuchado la canción de Spoons y bueno a mí a mí la vibra me transmitió eso que trató de traer de vuelta eso pero dándole más toque de gorilas y o sea me gustó cómo empezó de plano sí o sea a mí me me gustó cómo empezó pero ya el resto fue a mí se me gustó sí hermosa preciosa I love you babe el video está bueno el visual está muy bueno bueno a una canción no la vas a calificar con su visual nunca en un concierto sí pero solita 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 así la primera vez que yo la escuché que fue en vivo de un concierto no recuerdo en qué parte Demon Days no qué crees que ahí no no lo vi completo pero o sea bueno cuando la escuché yo dije bueno tiene que haber algo mejor que esto en las nuevas canciones que salgan no me latió por completo o sea no es mala pero es así no me latió por completo el visual claro súper chido bien qué padre que le hayan yo estoy igual es que no es nuestro gusto no no es de nuestro gusto sí porque a mí sí me gusta mucho el rap de Little Sim me gustan varias de sus me gustan muchas de sus canciones y esta pues no fue la excepción me gustó mucho si a mí me gustan mucho el set que tuvo el Demon Days festival tuvo su pequeña parte del festival y conocemos entonces sus canciones y me familiaricé con el estilo que tenía y es mucho más poderosa en vivo que lo que se escuchan en esta versión de Garage Palace no es mala es buena pero como que te falta fuerza la fuerza que se escucha en vivo ajá no y sí es cierto es muy buena me gustó mucho su versión de cuando colaboró para cantar Clint Eastwood súper buenísima lo que pasa es que cuando está en un escenario lo hace más fuerte o sube la voz y cuando está grabando es como más tranquila así tiene que contener más si hablamos del visual o o pasamos a la siguiente no del visual ajá eh capaz que vaya a ser una opinión eh popular pero para mí es lo menos gorilas que he visto en mucho tiempo si bien tenemos a los personajes como en una situación apocalíptica yendo con con armas en autos con con una hoz como en la portada del phase one celebrity take down eh el como ya saben este es un video que no se dirigió por Jamie no me acuerdo ahora bien quienes fueron los encargados de la parte visual y de la dirección pero es creo que es el único video de gorilas que no lo dirigió Jamie y eso ya se puede ver por el estilo tipo videojuego que tiene para mí está bueno el video pero no me gusta mucho si y sigue ese tema que ahorita gorilas le está dando un toque de retro ¿no? que ya sabemos que en este último este años está como la llamada de los retro al full entonces entonces la nostalgia la nostalgia por los 80 y los 90 si y se puede ver también desde el arte que tiene como un estilo este un estilo de dibujo algo anticuado como esos carteles de publicidad y también este algunas vestimentas que usan y todo eso ¿no? y también o sea otra vez los retro con este este visual de los videojuegos tipo este pues de bits muy bajos ¿no? 16 32 que se yo pero no mucha resolución así es o sea videojuegos retro ¿no? y si es cierto no me había puesto a pensar eso que 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 no se siente tanto una vibra de gorilas ya sea porque la temática es de videojuegos retro pero fuera de eso si si es cierto que Jamie si le da un toque si me hace más fanart pero de los de los buenos fanarts si pero está bueno está muy pasable si está muy genial y como siempre también depende de los gustos porque por ejemplo a mi me gusta más el visual que el video de Stravulite ¿en serio? si lo que me gusta mucho de ese de ese como que queda mejor con la canción ese visual es el principio cuando está bajando la imagen y aparece gorilas así todos enfrente mirando al horizonte me encanta mucho esa imagen si es que queda queda tan bien con la canción que si me gusta un chingo claro yo pensé que pensé que iban a ir a los nuevos con estudios en el video este por la puerta ¿sabes que sería chido que ando pidiendo desde hace tiempo que saquen un videojuego para celulares otra vez una app algo así sé que está el app ese pero hablo de un videojuego minijuegos si como los minijuegos de gorilas y estaría chido que hicieran un tipo de esos videojuegos runner de no sé ellos en el auto que están ahí matando zombies con una canción de 8 bits de caras palas porque no sé no creo que sea como esos tiempos como esos tiempos en que hacían los minijuegos de gorilas de como de galletas a mi me gustaría que hiciera algo parecido a los con estudios cuando había que juntar los nutrientes que estaban esparcidos por ahí más interactividad a la app porque ahora no no que hicieran que hicieran como el jueguito del submarino ese súper difícil pero para celular si podría quedar porque no necesita muchas muchos comandos para eso solo tocar para donde quiere decir bueno pasemos con la mejor canción de todas si ay cállate la mierda esta de shismo y cola versión español asquerosa que parece fandom mal hecho horrible horrible si presentamos si presentamos nuestras opiniones pero tampoco te pases de verga amor no si me voy a pasar porque esta canción es una mierda con todas las letras mierda 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 mira nuestros podcast son chidos porque usamos las groserías casualmente pero si las abusamos nuestros podcast pierden calidad regúlate Karen 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 lo merece si tú te mereces unas patadas en el culo entonces ya regúlate bueno podemos continuar hablando de chismacola a respirar de la mierda esta por supuesto Karen cállate tú ya no te apoyo es más saquen la ya no hicieron nada ya pues es más solo por eso no vas a opinar de chismacola en español Edu no la grabes bueno pues sobre chismacola este me acuerdo cuando la escuché yo creí que iba a ser algo muy diferente yo creí que iba a ser la misma canción solo que la parte que canta Kali Uchis le iba a cantar en español nada más pensé que solo iba a ser ese cambio si yo también pero cuando escuché a Kali Uchis empezando a cantar dije ah va a ser el rollo de que va a ser todo en español y va a ser o sea la canción está adaptada a español y ella la va a cantar ah órale pero la escuchaba y se escuchaba así como como tú dices como un fandú yo me quedaba pensando ¿por qué se escucha algo no cuadra algo se escucha mal algo algo está mal y hasta al final me di cuenta ¿sabes qué? tengo que tengo que agarrar agarrarme muy fuerte y decir esto está mal esto está mal está mal adaptada está mal mezclada y y y o sea me pongo a pensar en ¿por qué Damon permitió esto? pero obvio Damon es pésimo en español a lo mejor lo escuché y dijo ah está bien pero a lo mejor si él supiera español se daría cuenta que no que se escucha mal y la adaptación está horrible horrible no yo puedo escuchar algo en tailandés y yo puedo definir si alguien no está entonado o o no se preparó para cantar bien y no me va a soñar Kali Uchis es latinoamericana ¿cómo es que una latinoamericana no puede pronunciar bien la palabra joya? creo que hasta ella se dio cuenta de que estaba diciendo oya oya o sea vocaliza exacto o capaz que quiso decir es mío ya pero con mala con el acento cambiado bueno pero ya poniéndonos decentes yo creo que lo que quiso hacer es es que miren la el significado de la canción si está bien está perfecto desde la perspectiva de la chica pero no cuadra y lo que Kali quiso hacer era como podemos ver en la letra era dar una voz como muy me vale muy desinteresada pero una cosa es lo que quieres hacer y que está bien el significado y todo y otra que quede bien y no queda bien porque si quería ser desinteresada como nosotros decimos cantar con hueva pero realmente lo que quería demostrar era cantar como que no le importa lo que está diciendo pero no queda bien no queda bien queda súper de la hueva horrible no no queda bien y si pudiera irme con mi corona se canta ni siquiera está cantando está hablando como hueva ay no no es que se escucha tan mal o sea es que no me puedo decir no me puedo decir solo porque que porque Damon no habla el español no se dio cuenta que se escuchaba mal no me refería más a la adaptación ajá no la adaptación está bien la letra no 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 tanto la letra sino que al momento de cantarla siento que no ajá que no es que no la canta güey lo que pasa es que como te digo está tratando de dar la perspectiva de la chica desinteresada pero es que no queda bien como ella lo está haciendo no es que Kali cante mal porque ya la hemos escuchado cantar y lo que pasa es que da su voz la acopla bien a sus canciones pero a esta a esta no la supo acoplar no supo hacerla bien no queda el tema es el siguiente tenemos dos cuestiones que están mal con la canción la como como la interpretó es decir como venís diciendo vos Karen y el tema de la adaptación como dice Edu yo me puse a leer la letra escucharla y después de leer la letra en inglés y hay cosas que están mal pasadas que seguramente de Imo no se dio cuenta y pensó que estaban bien por ejemplo hay una parte de la canción en inglés que dice she's the one I'm running with que significa como que yo me yo yo voy por ella como que yo la elijo a ella y en español dice algo así como yo es con él con quien voy a correr o sea una adaptación totalmente literal cada el significado original es que realmente no es como que intentaran traducirlo y el literal del inglés sino hacer la versión de la chica eso es lo que querían hacer también es como con Latin Simon que la versión en inglés y en español hablan de entre comillas cosas distintas pero al mismo tiempo si están en el mismo barco que entienden así es básicamente algo así solo que Larry Simon si lo hicieron bien sí sí no hay duda de eso pero entonces yo entiendo que obviamente no puedes traducir una canción literal porque tienes que pues ustedes saben ver que quede bien los tiempos el ritmo que la canción la letra quede con el ritmo de la canción y y no me van a no no puedo aceptar que no se asesorara bien para eso o sea como es que Latin Simon que fue una canción que hicieron así al inicio sí quedó bien o sea en ese entonces yo hubiera aceptado un error porque estaban empezando pero ahorita no me puedes traer esa canción en español tan mal adaptada y más de una persona que es latina Caliucci es latina no me acuerdo de qué país y bueno Colombia gracias es colombiana y también encanta el inglés sí o sea no me puedes decir que esta persona colombiana sería como sea hay gente latinoamericana que crece en Estados Unidos y desconoce totalmente el español o sea no lo habla pero obviamente ha escuchado hablar a sus padres y a mucha gente mayor a ella que viene del mismo país y obviamente se va a dar cuenta cuando algo no cuadra ¿entiendes? no y Caliucci tiene canciones en español buenas sí pero es como te digo que no supo acoplar bien su voz lo que quería hacer no le salió bien aquí la única defensa defensa que le podíamos dar es que a lo mejor no tuvieron tanto tiempo ay no 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 mira Karen hizo una versión como en 5 minutos con la misma letra y a pesar de que lo grabó con teléfono le quedó mucho mejor la pronunciación no me refiero porque cuando Damon y Caliucci se reunieron para grabar unas canciones lo hicieron no sé en un fin de semana y eso y grabaron tres canciones una yo creo que fue Out of Body ah no Tiki Tape ehm Tiki Tape este la otra es Chismacolor y hay otra canción que grabó con Damon pero eso va a ser para un disco que va a sacar Caliucci y yo creo que esas se la aventaron ahí se va así de hay que sacar una versión en español ah Simón ya así ahí se va eso es lo que digo su única defensa que puede tener lo único rescatable lo único rescatable de esa versión es el significado y la instrumental lo demás no a mí me hubiera gustado mucho que tradujeran la parte de I'm yellow here is blue y todo eso porque bueno siento que esa parte le da ese toque de toda la canción en sí es muy bueno una vez hablando con Alan él me mencionó que en sí lo que le da el ritmo a la canción es la música y no tanto la voz de Damon al momento de cantarla porque si escucharas la canción sin instrumental oirías una voz no totalmente plana de Damon pero sí muy calmada y siento que esa parte de I'm yellow with blue sí le daba ese como empujoncito para arriba que esa cosa que te hace voltear a ver el reproductor donde se está escuchando esa canción y me dolió que no lo pusieran realmente yo sí esperaba que pusieran eso es algo de esa canción ella yo soy rubia y él pelé azul y le dije de esa canción de esa canción cuando supe que iba a haber una traducción de Cali una versión en español de Cali y le dije ah bueno pero igual iba a mantener su verso original o sea no en inglés sino va a mantener esa parte de la canción que fue por la que apreciamos tanto la voz de Cali pero se echó todo el rollo de Damon que de por sí no es una o sea ahí en esa canción la voz de Damon no resalta mucho y se le ocurre a Cali echarse esa parte la menos emocionante en cuanto a voz debieron haber mantenido las voces de fondo cuando ya está terminando la canción la voz de Cali que suena en coro y debieron haber cambiado muchos elementos de la canción para que de verdad fuera buena en efecto se siente como si esa versión les hubiera dado igual porque Cali tiene mucho talento como para haber prestado tan poco esfuerzo en esa versión hecho una mierda básicamente si cállate Karen y Damon no tienes que quedar con la gana ¿verdad? no bueno este es mi punto y en mi punto no intervienen tus palabras son antes entonces jaja entiendes porque soy bien grosero entonces sí bueno esa fue la decepción de mi parte lo que de plano me hizo decir estas canciones adicionales no no iban para ser parte original del álbum y no lo fueron pero pues no iban para ser parte del álbum como tal en cual fuera la versión que estaban no me pareció a mí esa versión esa versión si esa versión si acaso me decepcionó en cuanto a mí no me gustó mucho la versión original entonces dije ah bueno entonces a lo mejor esta versión si va a estar mejor para mí me va a gustar pero me topo con esta mierdota y hoy Dios tienes razón yo con She's My Color al principio cuando recién escuchaba cuando recién salieron las canciones yo esperaba de She's My Color que cambiara tantito la monotonía de su ritmo o sea que fuera que en cierta parte de la canción hubiera hubiera una explosión hubiera un algo que le diera emoción o sea está bien si entiendo que así va la canción y todo pero me dejó esperando en su momento más entonces sí cuando ves que va a salir una canción una versión alternativa de una canción que no te convenció del todo o sea si te gustó pero no te convenció y sientes que le faltó algo pues tus espectáculos alternativas adivina qué pasa pues va a estar mejor igual ¿no? ¡Bam! termina suplicando por que quede la original y todo eso bueno es que ya hablamos de que la original no nos gustó por estática y a mí en lo personal no me gustó como se integró Kali a la canción no a mí sí me gusta esa pero ahora 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 que escucho esta esta versión pues mejor quédate ahí en esa versión intégrate así si no ayudas si no ayudas como va la frase si no ayudas no no estorbes nada a mí sí me gusta mucho Chismacola la versión original sí sí me agrado y siento que todo está bien en mi opinión siguiente Phoenix on the Hill me da igual bueno el tito me el tito el tito lo me hizo esperar algo diferente es una canción que que me da igual que está siento que es de sobra que no es algo que ah quiero escuchar esa canción ya a lo mejor en su momento lo querían usar no sé para una intro para algo no sé pero no sé me da igual o sea no está bien las siguientes es que no es que canciones así no son la gran cosa y de por sí yo no soy muy fan de que hagan yo no soy muy fan de que con las voces hagan eso de que usen autotune o sea porque siento que degrada mucho la calidad de una canción cuando hacen eso o sea de por sí la canción esta de Cher de do you believe no falta o sea odio de esa canción que utilizan el autotune para distorsionarle tanto y o sea se volvió una característica de las canciones que desprecio y que haya hecho eso ahí o sea a mí me da la impresión de que Damon metió demos incompletos y muy experimentales además y pero así así como estaban así los puso y ya ahí los dejó o sea no como nos pasamos a la siguiente la última transforme yo la verdad no oí las últimas dos canciones porque cuando escuché She's My Color ya no quiso oír nada y me hice bolita en la yo quiero opinar así que no puedo así que cuéntenme de ella a ver quiero opinar algo de Transformers Transformers Valeria es un un instrumental no tiene nada de vocales ahora ¿por qué por qué opino que 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 todo todo esto son demos no no completas porque cuando salió Humans se me hizo curioso no es una obligación pero se me hizo curioso y no hubiera una canción llamada Humans ahora en Demon Days tenemos una canción una canción llamada Demon Days en Plastic Beach tenemos una canción llamada Plastic Beach y en Humans no tenemos una pero está bien pero anteriormente habían dicho en una entrevista que el disco se iba a llamar Transformers pero al último momento quisieron cambiarlo a Humans y cuando vi que estaba esa canción dije oh mira tal vez en ese proceso en que el disco todavía estaba como título Transformers que lo tenía ampliado así Demon quiso hacer una canción llamada como el álbum y a lo mejor ese fue lo que hubiera sido una pista de una canción que se iba a llamar Transformers con una letra que tuviera que ver con el título pero si lo escuchamos solo es un es un instrumental nada más y es por eso incluso que no cuando Instagram te dio copyright strike por usarla una canción este no te había salido que el track el track pertenecía a robots en Z y alguien había mencionado o sea ya cambiándome otra cosa totalmente diferente alguien había mencionado que el enfoque de estas canciones adicionales era pasar de lo humano a a máquina así fui yo la que lo dijo sí pero volviendo un poco a lo que estaba mencionando este de Transformers yo veo esa canción no como una completa que voy a escuchar en mi reproductor sino como un cadáver de una canción que que si la escuchas como si fuera algo incompleto suena bien para pero obviamente le falta trabajo le falta letra le falta más más intervención un demo ajá o sea solo solo es un demo que que si le pones la atención dices oye si cuadra para que hubiera sido una buena pista para una buena canción y ahí cierra pues esta masofia es este pues como el pastel de sobra de Lois es como es como si Damon hubiera llegado así oye Damon que hay de música hoy pastel de sobras ten ya sé alguien por favor haga un meme de eso ya sé y en la parte de de que yo quiero agarrar solo no sé tú es no tienes que agarrar todo no puedo agarrar este cachito no sé qué quieran opinar ustedes de Transformers como dije no escuché esa canción a mí me gusta es que básicamente es la misma opinión con todas las canciones bueno casi todas que son así instrumentales repetitivas parecen demos que son buenas están bien a mí me gustan pero no son la gran cosa como para hoy super deluxe o sea como dije antes estarían bien en otra cosa estarían bien si estuvieran terminadas porque en el pasado tuvimos instrumentales buenísimos el D-Size tuvo 68 State y Bill Murray para mí son de las mejores canciones ese para mí fueron de las mejores canciones de de Gorillaz aunque no tienen no tienen mucho más claro oh dios mío ya está me dio depresión es que es que es que es que si es puro es que es que si los hubieran acabado es que si los hubieran trabajado es que es que a lo mejor a lo mejor si estaban si están acabadas pero pues no no debieron trabajarlas no están acabadas ya están acabadas en el sentido de mira ese señor se ve todo acabado mira mira o sea fue la intención de ah no si así las voy a dejar pero obviamente debieron trabajarlas mal o algo mira o eso es lo que nos deja en super deluxe es tu amigo mira demon es tu amigo que sabes que es tu amigo de bianard que dibuja feo pero como es tu amigo como que le haces el paro y le comentas y le das favoritos y en super deluxe es un dibujo de él que todo el mundo está criticando y tú estás tratando de verle el lado positivo porque es tu amigo y lo aprecias pero tienes que aceptar que no todo está bien el demon no dibuja feo bueno no metafórica él es buen músico recuerda y no sé o sea más bien más bien demon es tu amigo que es chido pero estás acostumbrado a decirle que va muy bien en todos sus dibujos hasta que el mundo la riega y no sé ni cómo decirle en qué la riego sí 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 tienes razón te sientes que te va a ofender sí es así tu idea está más estructurada sí es que está viejo y le tembló la mano y ya puedo contar mi teoría loca temo ¿qué? ¿vieron que ese rapero Bad Bunny tiene una playera de Tudy? que mira hay que hay que reconocerle que él tiene dinero y se compró una de la de la tienda GFood y no fue a la placita que se la imprimieran la placita entonces cuando yo vi esa imagen en Facebook que era fake entonces me busqué su Instagram para verlo yo también no normal y luego noté que decía Missy Alvron sigue a este usuario yo así de ¿qué? ¿qué? y dije no, no, no es cierto entonces me piqué donde decía Missy Alvron y sí era la cuenta de Missy para los que no sepan Missy es la hija de Damon entonces luego recordé así de que no Damon hizo algunas digo invitó a algunos colaboradores porque su hija le dijo y luego pensé ¿qué tal si Damon hizo Colombians porque dijo mira Missy hice una canción que suena como Bad Bunny ¿ya me aprecias? ay no de hecho algunos raperos que salen como Vince Staples y Danny Brown los puso básicamente para llamar la atención de la hija sí pero o sea es Bad Bunny no vamos a hablar de él no tengo nada en contra de él no he oído sus canciones y si si a alguien le gustan están en su derecho de que les guste el voz Bunny no tengo ningún problema de que les guste la mierda Karen mi pedo compuérdate pero sí me dio mucho risa imaginar así de mira Missy hice música como la del de déjeme decir Fox Bunny bueno chavos mira mi hijita el Fox Bunny el que te gusta si no se llama bueno ya que ya esparcimos nuestras ideas en la mesa es hora de recapitular porque ya terminamos con esta ya es la última de las canciones adicionales creo que hablamos si no de todo pues al menos la mayoría de cosas que nos tenían con inquietud lo más reciente que podríamos sacar como conclusión de todo esto amigos compañeros pues mira calificando las canciones siento que que no es algo que no pasó con con gloria ni pena pasó con pena hay que saber cuando algo está mal hecho en cuestión de canciones no son canciones son demos son demos no terminadas versiones de canciones anteriores horribles y mal mezcladas mal adaptadas algunas mal cantadas entonces la realidad este si hay canciones rescatables pero que tanto o sea la verdad si hay buenas pero no creo que vaya a ser algo que vaya a escuchar mucho ahora la versión física la versión física también está mal cuesta mucho dinero para un mal diseño esa es la palabra está mal diseñado no se ve bonito se ve mal y hubiera preferido mucho mejor que sacaran una versión como la que sacó Dark Funk que esto pero afortunadamente no lo compré y pues prefiero es que te puedes comprar muchas cosas mejores con esa cantidad de dinero mucho mejores no se ve ni suena bonito no se ve ni suena bonito yo creo que es la primera no yo creo que es la decepción de gorilas recordaré esto como la gran decepción de gorilas ya sea por un mal trabajo o que hubo otras cosas que no salieron bien o algún pretexto lo que sea pero eso está mal esa es mi opinión a ver a los monos que dicen que se decepcionaron con The Fall les muestra una verdadera decepción como el meme que merece el hombre topo que dice vos crees que esa es una navaja esta es una navaja y saca pum también hago un meme eso a mi me molesta que molestaran me molesta mucho que criticaran así por nomás a The Fall sin fundamentos ni nada de eso pero si molestan a este me da igual se lo merece la verdad ajá esto si tiene fundamento ajá bueno esa es mi opinión final solo con muchas ganas de ya esperar lo que está haciendo Daemon como un segundo The Fall o algo así yo creo que eso va a estar mucho mejor día de los tontos no pues bueno sigue tú Karen bueno mi opinión la verdad no tengo mucho que agregar porque estoy muy de acuerdo contigo Edu y con todos ustedes si acaso volver a repetir que las canciones me parecen bueno no todas obviamente me parecen bien pero no para el super deluxe para otra cosa para un side para un The Fall para eso si estarían bien pero aquí quedan muy cortas ay no ni para eso me gustan ni para ningún The Fall ni para para nada de eso a mi si a mi si ni para Carlos si pienso de que eso ya depende de los gustos mira si pienso que no le puse imagino que no le puse super deluxe está bien voy a mentalizarme en que no se atrevió a ponerle super deluxe o sea ni siquiera deluxe super deluxe como como la como la feria como la feria de cangreburguita de fuerte aventura y no es un bote a tabón es que justo estaba pensando en algo como que así tipo aquí yacen los sueños y esperanza y no hay ay dios cuántos cuánto material para memes estamos arrojando saquemos saquemos lo bueno de lo malo en los memes no no solo sé que sé que me suena muy 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 este sé que ya hice mucho énfasis en que super deluxe y todo eso pero es que si no puedes vender eso como un super deluxe puedes venderlo como un material extra medio deluxe voy a pensar que el super deluxe es como cuando parche el pirata encuentra el episodio perdido bobo esponja y al inicio solo seco dos minutos bobo esponja bailando sin hacer nada y se decepciona y se enoja y luego después de eso va a venir algo súper hermoso y bello voy a pensar en eso el uso al final deluxe piensa pensemos en que el el álbum en el que está trabajando Damon ahora va a estar mil veces mejor pensemos en eso no porque le vas a dar hype a los seguidores y si sale algo como default bueno y al rato ay no esperaba un feel good un no 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 mentalícense que va a ser como un default y ya así mentalícense así mentalícense que va a ser que puede ser como este tipo de canciones pero obviamente mejor y bien trabajadas solo pero no pero no tengan las expectativas muy altas ni dejen ni dejen que les suban las expectativas porque pasa esto oye me veo como un perro y Damon es mi dueño y pienso que me va a vendr un pedazo de carne pero me va a vendr un pedazo de tortilla un hueso nomás para que te entretengas no no ni siquiera un hueso me aventó un pedazo de cilantro al piso para que me lo ponga un pedazo de cilantro muy caro un super un super pedazo de cilantro un super deluxe opiniones Luciano por qué otro calidad deluxe las mejores selecciones y viene con gusano adiós seguir esperando que me aviente un buen pedazo de carne ya bueno solo dos cosas para decir estas canciones si se consideran como un site juntando solo estas canciones realmente queda como una decepción para mí hay que tomarlo como algo extra a las canciones de humans en sí porque si nos fijamos claro como si nos fijamos en el tracklist del super deluxe son los besides de las canciones es decir llegan un orden después de a ver después de creo que ascension va a long beach o antes y es como que son cositas de relleno para rellenar más el agua pero no creo que haya que pensarlo como un h-sides o un z-sides como la gente está diciendo eso y que si se van a comprar algo de esta fase digamos de relacionados humans es mucho mejor comprarse el vinilo deluxe nomás que trae el libro de arte el tracklist claro el libro de arte eso no sé cuánto suelterá pero eso sí que lo vale si no lo compré y me siento bien sadiocho los books de gorilas con el con el arte y eso para mí es un golazo sí por supuesto más bien hay que verlo como no como canciones extras a lo mejor como curiosidades ¿no? 107 curiosidades es que es que siento que me lo veo me lo hubieran puesto como miren chicos esto es un extra son canciones que nos salieron versiones en las que experimentamos una versión que Kaliuchi intentó sobre sobre un cover en español aquí se la vamos a dejar por si ustedes quieren ver y quieren retroalimentarse más sobre la banda ¿a qué? es un super deluxe comprenlo que les cuesta un riñón comprenlo vamos vienen una caja ay sí ya lo abre así plástico ¿saben en qué pensé? es que siento que el super deluxe me da mucho material para memes me siento bien negro sí recuerden que ya vamos a terminar el podcast sí lo sé bueno les digo mi idea después del podcast ok terminemos y luego seguimos hablando gracias ok daré mi conclusión la mayoría de las canciones no son ni siquiera pasables lamentablemente unas cuantas canciones que sí fueron buenas son afectadas en general por la opinión de todas estas y siento que el rating que les puedo dar subiría mucho más si de hecho fueran tratadas como extras incluso como canciones de plano no lanzadas infiltradas las apreciaría mucho más así que con el renombre que se les está se les está dando y con el precio que se les está dando como parte del super deluxe o sea pon tú que en el super deluxe estás pagando por si no tienes ya el disco o sea estás pagando por las canciones de humans estás pagando por las canciones de humans deluxe estás pagando por un artbook ¿no? porque si viene y aparte por la por el material del box set y por las canciones extras todavía pon tú que eso tal vez no tanto pero que si le justificara el precio sin embargo si voy a voy a tomar esto como una broma de April Fool's aunque no se abre una broma muy cara y bueno una broma muy costosa si y y voy a tomarlo como un 2D caminando así de y nada más va cambiando de forma como no 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 peor va caminando con es mi olla pero no no es muy no es no es muy malo no es el peor escenario posible pero es eficiente y esperamos mejor y sabemos que son capaces de mucho y han hecho mucho ya en esta fase solo que esto como dijo edu casi al principio del podcast no se compara nada a lo alto que que pusieron la barra con lo demás y bueno lamento mucho que nuestras opiniones no sean tan positivas pero supongo que muchos coinciden con lo que pensamos y ahora que lo pienso este las canciones tienen más estilo como rare collection ¿no? esas canciones que no salieron pero ni se molestaron en ponerlo en un disco para venta sí ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? me molesta mucho que no hayan agregado crashing down a un sites pero si se molestaron en agregar estas ay Dios porque es la canción del globo o sea no me pones crashing down pero me pones una canción del globo ay que molesta la canción de pedos de pedos ya me enojé más porque hay muchas muchas canciones que sí debieron haber salido y que debieron agregar aquí que habríamos apreciado mucho más que pusieran versiones de canciones que no salieron de otros álbumes anteriores aunque no fueran de esta fase que los agregaran ahí oye eso habría estado mucho mejor tienen una canción con The Horror y nunca la sacaron no ¿sabes qué? voy a terminar este podcast enojando gorilas me capaciten voy a utilizar mi dinero para comprarme ropa 10 mil pesos de ropa luego algo que no mencioné es que hay gente que dice ay pero si ustedes no lo compraron ¿para qué se quejan? observamos observanos quejarnos aunque no lo hayamos comprado otra cosa es que no deberíamos quejarnos pero lo estamos haciendo por los que lo compraron de nada ver y dar una reseña positiva te reto ajá oye oye la callucha y decirte olla al oído y dime que es una buena adaptación y ahorita un tipo abrazando su voz dice déjenme mi olla déjenla es una canción para cocineros me costaba 10 mil pesos es mi olla de 10 mil pesos en una caja para mí debieron hacer un mashup con la tipa ya debería saberla de las chicas de verdad pero con es mi olla bueno ya basta acabamos con eso ya basta versión mejorada es bizarte lamentamos Lugia Azul que hayas colaborado con nosotros en un podcast lamentable no por lo que decimos claro nosotros somos dioses la nación no pero lamento que no te haya oído decir algo así como de si me gustó demasiado o que analizaras a profundidad las razones por las cuales admiraste estas canciones nuevas lo siento lamentamos que nuestro reunión no fue para un tema positivo sino un tema negativo no algo menos es 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 fue como no haya sido una reunión de fan tipeados de si si nos gustó demasiado es más ya sé como se va a llamar este podcast se va a llamar el rust del super deluxe ay si por más rust 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 fuerte aventura de cualquier forma Luciano te agradecemos que hayas colaborado con nosotros en este video para nada muchas gracias a ustedes para invitarme hace mucho tiempo tenía ganas de hacer una colaboración con ustedes ay nosotros contigo bueno nuevamente muchas disculpas y gracias por colaborar supongo que eso es todo por ahora chicos no se molesten en guardarse sus comentarios de hecho queremos saber lo que piensan sea bueno malo regular compártanos como percibieron ustedes estas canciones que forman parte del deluxe box set y estaremos encantados en leerlos y quizá responderles quizá pero bueno eso fue todo para ahora chicos gracias por escucharnos hasta este momento del video y si no les molesta pueden dejarnos un like como ya lo dije comentar y visitar nuestras redes sociales es gratis jajaja les agradecemos de nuevo y esperamos que tengan un buen día a pesar de estas noticias tan lamentables adiós bye chavos adiós adiós bye chavos un saludo chavos 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 chavos